A continuación van a ver el resumen de las actividades del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas de Colombia en 90 segundos. Esta semana el Ministerio de Defensa presentó el comité que hará el listado de miembros de las Fuerzas Armadas que se acogerán a la justicia transicional. El viceministro Aníbal Fernández de Soto habló del tema. También lideró una reunión de cooperación con representantes del gobierno de Francia de donde salió la firma de un importante acuerdo para Colombia. Además, se reunió con representantes del Ministerio de Defensa de Suecia. La viceministra Mariana Martínez recorrió la Escuela Militar de Aviación en Cali para conocer el avance de proyectos de acreditación de alta calidad de instituciones educativas de las Fuerzas Armadas. A mediados de semana, el ministro de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas visitaron la base de La Flor en la Alta Guajira para ver el funcionamiento de un radar de alta tecnología en el norte del país. También realizó el ministro de Defensa un consejo de seguridad en Tibú, norte de Santander. El ministro Villegas también intervino en el primero de cuatro debates del proyecto de jurisdicción especial para la paz en la Cámara de Representantes. Este primer debate fue aprobado. Cerrando la semana, el ministro de Defensa viajó a Quito, en Ecuador, con la canciller y la cúpula de las Fuerzas Armadas para una reunión bilateral con representantes del gobierno de ese país. También participó en la reunión de comandantes de la Policía Nacional en Medellín. Recuerda que puede seguir toda la información del sector defensa de Colombia en nuestras redes sociales, arroba Mindefensa y en www.mindefensa.gov.co.